como están todos mucho gusto daniel lee que les puedo contar o sea no soy un profesional en fitness no soy profesional en nutrición soy una persona soy un ingeniero me encanta el fitness como tal más que todo pues pesas levantamiento de pesas llevo más de 20 años entrenando y lo más importante es que o sea yo en este canal no les voy a decir a ustedes digamos o sea no va a ser muy técnico sino que lo que va a hacer es que voy a comunicarles lo que he aprendido yo lo que me ha servido y en palabras pues en un lenguaje como más para mortales si me entienden o sea como llevo más de 20 años entrenando me gusta leer mucho mucho el tema de entrenamiento y también nutrición que les puedo contar o sea yo he identificado o me he dado cuenta pues esto lo han visto de pronto en muchos otros vídeos y básicamente pues son tres factores los que digamos los más importantes que tienen que ver con los resultados algunos de esos si están en control de ustedes hay uno que no entonces empecemos por ejemplo la genética la genética es algo que no está en control de nadie es decir la genética es tiene que ver con cómo están digamos las inserciones musculares que uno tiene es decir porque alguien pues se le ve más el hombro de una manera el pecho porque alguien lo tiene más cortico otro más grande etcétera etcétera eso es genética con eso no se pelea o sea con eso uno nació así entonces uno tiene que identificar pues ya qué es eso cierto como es uno parte de la genética también tiene que ver pues con que uno es endomorfo mesomorfo etomorfo pues los tres tipos pero básicamente lo que yo he leído aprendido es que uno no es 100% uno de esos tres eso siempre está bien porcentajes uno tiene un poquito de uno tiene mucho de uno pero tiene un poquito de los otros entonces por eso muchas veces cuando uno ve un flaco rayado no necesariamente quiere decir que sea alguien que tenga que comer mucho hay unos flacos rayados que pueden comer poco y con eso tienen pues resultados y absorben fácilmente o sea uno no 100% una cosa no tiene un poquitico de cada cosa por eso se habla de que todos somos diferentes a pesar de que tratan de encasillarlo uno en tres grupos pero uno tiene que identificar cuál es el principal en el que está uno y a partir de eso explorar a ver cómo es la mejor manera que le funciona a uno es decir lo que me funcionó a mí no necesariamente le funciona a ustedes puede funcionar de otra manera o sea hay que explorar cierto listo esa es la parte de la genética bueno la genética también tiene que ver mucho pues porque unas personas desarrolló músculo más rápido que otros eso es genético también listo segundo la nutrición la nutrición es clave o sea es más del 70 por ciento de los resultados es como comes o sea yo no les voy a decir acá pues si en algún momento deciden trabajar conmigo yo no les voy a decir esto es lo bueno esto es lo malo esto específicamente no yo les voy a decir que me ha funcionado a mí vamos a trabajar juntos vamos a trabajar juntos para poder identificar cuáles son los nutrientes bueno no no los alimentos que más funcionan con cada uno por ejemplo es que o sea me refiero que carbohidratos por ejemplo para unas personas funciona mejor el arroz para otros les funciona mejor la papa para otros funcionan mejor la pasta otros pueden funcionar mejor el pan por ejemplo pues hay gente que incluso pues pueden comer pan en etapa de definición caso la única forma es explorando cierto eso por la parte de la nutrición importantísimo en la nutrición si hay que consumir proteína hay que consumir proteína pero en el tema de la proteína hay muchos digamos reglas entonces hay gente que hable que no que tiene que ser un gramo de proteína por que libra que peses otros dicen que no que hay que ser esta fórmula entonces que identificado yo que no se necesita mucho para construir músculo pero tampoco es que nos pasemos cierto o sea yo en el momento llevo alrededor de unos 4 o 5 años más o menos sin consumir proteína y me ha ido bien hasta el momento cierto muy importante la nutrición y es si te alimentas bien los suplementos que consumas si te van a funcionar o sea por eso son suplementos es un complemento de la nutrición pero si tu nutrición está hecha un desastre no importa cuánto inviertas en suplementos va a ser un desperdicio y por último bueno por último no sigue el entrenamiento que el entrenamiento es importantísimo y es digamos saber muy bien poder aprender a entrenar bien me explico es decir muchas veces no obtienes resultados porque no estás entrenando con la intensidad adecuada ese es digamos uno de los mayores inconvenientes es decir cuando se hablan de 3 series de 10, 4 de 10, 4 de 12 es decir eso normalmente es un resultado que se llegó de un estudio y es que es decir las 4 series de 10 por ejemplo no se trata que hagas 4 de 10 y ya tiene más ciencia de fondo es decir si vas a hacer 4 series de 10 tiene que ser con un peso que te dé para hacer exactamente 10 repeticiones si haces una más quiere decir que está mal calculado el peso cierto entonces esa es una forma de medir la intensidad del entrenamiento y cuando uno hace las 4 series de 10 uno normalmente en el calentamiento hace muchas series de acercamiento entonces uno puede estar finalmente haciendo por ejercicio o por lo menos el primero alrededor de unas 20 series en total pero de las cuales solamente 4 contaron porque las 4 fueron las que hicieron al máximo es decir es como una especie de fallo limitado cierto y por último importantísimo que es una cuarta que se me olvidó mencionar o tercera no sabía ya me perdí es el descanso es decir el descanso es importantísimo para que los músculos carezcan para que haya recuperación no es lo mismo dormir de noche que dormir de día de día es posible que recuperes un poquitico pero desde la parte psicológica cuando uno está trasnochado que pronto pues es más susceptible entonces uno descansa pero los músculos como tal o sea la parte física solamente recupera de noche ya que el relojito que tenemos internamente está programado para que en la noche recupere pero eso es muy importante un buen descanso de 6 a 8 horas cierto es lo normal qué más le puedo contar bueno no básicamente ese sería pues como un resumencito largo voy a estar tratando de publicar más vídeos más seguidos más detallados de ejercicios de alimentos experiencias para que vayan conociendo para que sean que pues esto no es como tan larga pues la parte mía como yo lo veo la más difícil es la parte de la nutrición porque pues listo uno va a entrenar y entrena una o dos horitas pero pues el resto del día son otras 14 horas en donde uno todo el tiempo está pensando en comida o está haciendo fuerza para no recibir pues que la empanadita que el buñuelo o el pollo frito etcétera etcétera pues pienso que esa es la parte más difícil que tiene uno pues la nutrición pero pues también es algo que vamos a poder trabajar pues si vamos a trabajar juntos podemos ir trabajando les voy a ir comunicando porque hay maneras de compensar y como de hacerlo de una manera que sea más sostenible en el tiempo porque de nada sirve hacer una dieta en donde restrictiva en donde no dures ni la semana o le cojas pereza entonces como no es sostenible en el tiempo pues no vas a obtener resultados pero bueno voy a tratar de no extenderme más ya voy a completar pues bastante tiempo acá en este en este vídeo entonces la idea es hacerlo cortico para que lo puedan ver rápidamente voy a estar publicando más vídeos como les dije la idea es crear un contenido que sea creíble y que sea digerible para ustedes la idea es hacer llevar sacar adelante este canal de fitness para mortales bueno listo muchas gracias por ver el vídeo nos vemos muy pronto